¿Qué hay ahí Uri? Vamos a ver qué haces en la vueltita. ¿Qué le va? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene la matita? ¿Estás mirando la araña? ¿De qué es esa mata Uri? No, 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 no. Mira. Mira, a ver qué es eso ahí abajo. ¿Qué es eso verde allá abajo? ¿Qué? Eso verde que es. y aquí tenemos ajín de tanta piedra que dios mío mira un tomate tiene un tomatito, vamos a ver los otros mira esta también tiene tomatitos Uri, mira, mira, ahí hay uno, tócalo esta variedad crece bastante grande la matita yo la sembré aquí por el sol cuando la sembré había mucho sol y pues esta área estaba protegida por los guineos vamos a ver los otros por qué me duele con los racinitos de guineo bueno, enseña a los otros Uri, mira estos son de la misma variedad aquí, esta eso es papaya papi, eso es papaya y también hay dos perros mira, señala estos de acá, mira mira estos de aquí, qué lindo se ven y también mira estos de acá hay más tomates, se están dando al principio me salieron este porrido mira, por acá hay uno un poco más grande es que esta variedad crece bastante mamatita estaba un poquito enferma pero aún así siguió produciendo y se ven bastante bien y acá, vente Uri para que veas la otra variedad mira, aquí sembré esto es cengibre y acá mira Uri esta es la que más a mí me gusta y la que más cariño le tengo es una variedad de tomates que no crece tan grande pero está empezando a echar su fruto aquí tenemos uno un poquito más grande esos están ahí medio, medio pero esta mata se ve muy sana se ve muy sana y esperamos que dé una buena producción y por lo que veo el lado va a tener una buena producción de tomates Uri que tú miras un cohete mira, despídete Uri papá, un café ya, por ser un video ya, por ser un video ya, por ser un video ya, por ser un video